¡Hola! ¿Qué tal amigos de ModaEnLaCiudad.com? Estamos en el Deep Fashion a punto de dar inicio a este desfile donde esperamos muchas sorpresas y bueno, pues diseños padrísimos. Los dejo con el desfile. Feliz, feliz terminando aquí la semifinal de Contempo Busca Top Model Mexicana con una respuesta increíble, las niñas se veían guapísimas, las sentí muy seguras, contentas, los estudios fotográficos increíbles, el video muy emotivo. ¿Qué te puedo decir? Estamos felices en esta búsqueda. ¿Quién me cuenta qué tal se sintieron hoy al caminar con la gente, te viéndolas? ¿Qué tal? Pues muy emocionadas, con mucha adrenalina, todos estábamos al full y ya esperando que empezara todo y la verdad pues muy contentas de estar aquí, no podíamos ver más. ¡Qué padre, qué emociona ver aquí! Pues la verdad yo en el primer cambio estaba súper nerviosa, sentía que estaba temblando, pero ya, pasó el primer cambio, después de eso ya me empecé a sentir más relajada, la adrenalina se convirtió en diversión y al final lo disfruté bastante. ¡Qué padre! Y sí, ha de ser un nervio terrible, ¿no? La primera vez que te ven, tú caminando en tacones. Sí, porque escuchamos las luces muy fuertes. ¿Y tú? Bueno, pues igual y nerviosa en el primer cambio, pero después lo disfruté muchísimo. Creo que todas mis compañeras, al igual que yo, dieron lo mejor de cada una y todas esperamos ser la nueva top model mexicana. Pues cuando pasaron el video de todas, nos dio un sentimiento muchísimo así. Estábamos viendo el video y todas así con ganas de llorar, porque la verdad fue una experiencia inolvidable y no queremos que se acabe y ya está aquí, o sea ya, pero la verdad lo disfruté muchísimo y todas, todas, nos encantó, nos encantó. Ay, qué padre niñas, pues les deseo muchísima suerte. Todas caminan muy lindo, todas están preciosas y bueno pues, ojalá a todas les vaya súper bien, ¿ok? Bueno, besitos y un saludo a moda en la ciudad.com todas, ¿vale? Sí. Un saludo a moda en la ciudad.